¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo Y que no acabes Hacer que te entregues a mi Ven, bebé Y que mi cama se convirtiera tuya Pa' que digan que no crees el labia Y que eres sabia Hoy te hago otra besura hasta ti Dime si conmigo Quieras ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo Quieras ser travesura Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener 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 Dime, yeah Y puede ser que sí O puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí? ¿O qué será de ti? No preguntemos al final Solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente Muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal Que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar Y vas a ver que al final te va a gustar No vamos para el oscuro, mamá Tenemos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de paso pa' matar las ganas Pa' comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha, mamá Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dile Zion Hola bebé, quisiera hacerte una invitación Una noche en mi habitación Digo es tu decisión Pero vas a pasarla bien Y sé que en estas palabras Si supieras que yo tampoco Pero hace tiempo que me trajes loco Y de cojiste ya me canté Hey mami, es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquineando pa' poderte llevar Dime lo que quieres, me dicen que así no eres Quieres que te cierren cuatro paredes Cierra los ojos y maquina lo que viene Haremos travesura hasta las 6 a.m. Hey mami, es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquineando pa' poderte llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hey, oh, 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 oh No me puedo contener Hey, 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 hey Flow Factory J Balvin Haciendo Historia The Business La Familia Infinity Music Nigga, nigga, ya Saga White Black Capiche La Industria Music Gracias.